Bienvenidos a Canal Historia. En este vídeo, nos adentraremos en el fascinante mundo de las civilizaciones perdidas y misteriosas. A lo largo de la historia, han existido enigmas arqueológicos que desafían nuestras comprensiones convencionales. Hoy exploraremos algunos de estos misterios y las teorías que los rodean. Comencemos. 1. Atlántida, la ciudad hundida. Hoy, exploraremos uno de los misterios más cautivadores, el mito de la Atlántida. Su origen se remonta a los diálogos del famoso filósofo griego Platón. En sus obras Taimeo y Critias, Platón describe una isla avanzada y próspera llamada Atlántida, que existió hace miles de años. Según Platón, esta civilización era poderosa y poseía conocimientos científicos y tecnológicos sorprendentes para su época. Sin embargo, en un cataclismo repentino, la Atlántida desapareció bajo las aguas del océano, convirtiéndose en una leyenda intrigante que ha fascinado a generaciones enteras. Acompáñanos mientras desentrañamos los enigmas que rodean a esta enigmática civilización perdida. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías fascinantes sobre la posible ubicación de la Atlántida. Una de las hipótesis sugiere que las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, podrían haber sido el hogar perdido de esta antigua civilización. Algunos investigadores señalan similitudes entre las descripciones de Platón y las características geográficas de las islas. Otra teoría interesante sitúa a la Atlántida en el mar Mediterráneo. Algunos argumentan que la isla de Sinterini, conocida por su explosión volcánica en la antigüedad, podría ser el remanente de la Atlántida. Otros apuntan a la región de Malta, donde se han descubierto estructuras megalíticas antiguas, como posibles vestigios de la legendaria civilización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ubicación exacta de la Atlántida sigue siendo un enigma sin resolver. A pesar de los numerosos esfuerzos y teorías propuestas, su paradero real permanece oculto en los misterios del tiempo y la historia. Continuemos explorando las diversas perspectivas y teorías sobre esta fascinante civilización perdida. La desaparición de la Atlántida es otro enigma intrigante que ha generado numerosas teorías a lo largo de los años. Algunos estudiosos sugieren que la Atlántida fue víctima de desastres naturales catastróficos, como terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis, que habrían sumergido la isla bajo las aguas del océano. Otra hipótesis plantea la posibilidad de que eventos cósmicos hayan contribuido a su desaparición. Algunos investigadores especulan que un impacto de meteorito o el cambio en la alineación astronómica podría haber causado estragos en la Atlántida, provocando su destrucción repentina. Además, existen teorías que sugieren que factores políticos o sociales internos, como conflictos internos o decadencia moral, llevaron al colapso y desaparición de la Atlántida. Estas teorías argumentan que la sociedad atlante experimentó un declive interno que finalmente condujo a su destrucción. Sin embargo, es importante destacar que todas estas teorías son especulativas y carecen de evidencia sólida. La naturaleza misma de la Atlántida como un mito y una leyenda ha dejado margen para la especulación y la imaginación. A medida que continuamos nuestra búsqueda de respuestas, debemos considerar estas teorías como posibilidades interesantes mientras exploramos el enigma de la Atlántida. 2. Ciudad perdida de los Incas, Machu Picchu. Ahora, dirigimos nuestra atención hacia una de las maravillas arqueológicas más enigmáticas, Machu Picchu. Esta ciudad antigua, ubicada en las alturas de los Andes peruanos, ha cautivado a exploradores y viajeros durante siglos. Machu Picchu fue construida por los Incas en el siglo XV y se mantuvo oculta y desconocida para el mundo exterior durante siglos. Sin embargo, en 1911, el explorador Irán Bingham lideró una expedición que resultó en el redescubrimiento de esta asombrosa maravilla. Este sitio arqueológico presenta una increíble fusión entre la arquitectura y la naturaleza circundante. Sus impresionantes terrazas, templos y edificaciones muestran el conocimiento avanzado de los Incas en ingeniería y diseño urbano. El redescubrimiento de Machu Picchu generó un enorme interés y desató una fascinación mundial por la antigua cultura inca. Desde entonces, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo y ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Acompáñanos mientras exploramos los misterios y maravillas de esta enigmática ciudad inca y desentrañamos los secretos que han resistido el paso del tiempo. Continuemos nuestra exploración adentrándonos en los misterios que rodean el origen y la identidad de los constructores de Machu Picchu. Aunque los Incas son generalmente atribuidos como los constructores de esta asombrosa ciudad, su origen exacto sigue siendo objeto de debate y especulación. Algunos expertos sugieren que Machu Picchu pudo haber sido un refugio real o un santuario sagrado utilizado por la elite inca debido a su ubicación remota y la presencia de estructuras ceremoniales. Sin embargo, también existen teorías que plantean la posibilidad de que Machu Picchu haya sido construida por una civilización anterior a los Incas, posiblemente los Bari o los Tiahuanaco. Estas teorías se basan en similitudes arquitectónicas y en el uso de técnicas de construcción similares, encontradas en otros sitios arqueológicos de la región. La falta de registros escritos y la ausencia de evidencia arqueológica concluyente han alimentado aún más la incertidumbre sobre la identidad de los constructores de Machu Picchu. A medida que exploramos los recintos y admiramos su arquitectura única, nos encontramos con más preguntas que respuestas. Acompáñanos en este viaje fascinante mientras buscamos pistas y teorías que nos ayuden a desentrañar el misterio detrás de los constructores de esta enigmática ciudad inca. ¿Quiénes fueron los responsables de esta maravilla arquitectónica? ¿Qué motivaciones les llevaron a construir este increíble lugar en lo alto de los Andes? Sigamos explorando para descubrir la verdad que ha resistido el paso del tiempo. Dentro de los enigmas que envuelven a Machu Picchu, las teorías sobre su función y propósito original son variadas y fascinantes. Vamos a explorar algunas de ellas. 1. Centro ceremonial. Según esta teoría, Machu Picchu podría haber sido un importante centro ceremonial y religioso de los incas. Las evidencias de templos, plazas y altares sugieren que se realizaron rituales y ceremonias de gran importancia en este lugar sagrado. 2. Fortaleza. Otra teoría plantea que Machu Picchu fue construida como una fortaleza estratégica para proteger a los incas de posibles invasiones. Su ubicación en la cima de una montaña y la presencia de muros defensivos apoyan esta idea de que Machu Picchu fue diseñada para la defensa y vigilancia. 3. Lugar sagrado y retiro real. Algunos investigadores creen que Machu Picchu era un lugar sagrado y un retiro real para los gobernantes incas. La belleza natural de su entorno, la armonía de sus construcciones y la privacidad proporcionada por su ubicación remota podrían haber sido ideales para la meditación, la introspección y el descanso de los líderes incas. 4. Centro astronómico. Otra teoría sugiere que Machu Picchu tenía una función astronómica, con construcciones que permitían observaciones precisas de los movimientos celestiales y el seguimiento de eventos astronómicos importantes para los incas, como los solsticios y equinoccios. Estas teorías no son excluyentes y es posible que Machu Picchu haya cumplido múltiples roles a lo largo del tiempo. A medida que exploramos las ruinas y los vestigios de esta maravilla antigua, nos acercamos a comprender su función original, aunque algunos de sus secretos aún se mantengan ocultos en los misterios de la historia inca. 3. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Hoy nos adentramos en las tierras mexicanas para descubrir una de las ciudades antiguas más asombrosas, Teotihuacán. Esta enigmática ciudad, ubicada a pocos kilómetros al noreste de la ciudad de México, nos transporta a una época pasada llena de misterio y grandeza. Teotihuacán fue una ciudad próspera y poderosa que alcanzó su apogeo entre los siglos I y VII después de Cristo. Su nombre, que significa el lugar donde los dioses fueron creados, refleja la profunda conexión espiritual que tenía esta ciudad con las creencias y tradiciones de sus habitantes. Lo que más impresiona de Teotihuacán es su impresionante arquitectura. La ciudad está dominada por dos majestuosas estructuras, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Estas imponentes pirámides son testigos silenciosos de la grandeza y el ingenio de la civilización teotihuacana. Pero no son sólo las pirámides las que nos cautivan. El complejo urbano de Teotihuacán alberga numerosos templos, palacios y plazas, todos ellos meticulosamente diseñados y construidos. La Avenida de los Muertos, una larga calle que atraviesa el corazón de la ciudad, revela la planificación urbanística y la destreza arquitectónica de sus constructores. La precisión y la belleza de la arquitectura teotihuacana son un testimonio del conocimiento científico y técnico de esta antigua civilización. A medida que exploramos las ruinas y admiramos las estructuras impresionantes de Teotihuacán, no podemos evitar maravillarnos ante la habilidad y la visión de quienes la crearon. Acompáñanos en este viaje fascinante mientras nos sumergimos en el legado arquitectónico de Teotihuacán y tratamos de desentrañar los secretos y significados que se ocultan en sus magníficas construcciones. A medida que exploramos los misterios de Teotihuacán, nos encontramos con preguntas intrigantes sobre su origen y la identidad de sus constructores. Aunque se han realizado numerosas investigaciones, el enigma de quienes construyeron esta antigua ciudad todavía persiste. Una de las peculiaridades de Teotihuacán es la ausencia de registros escritos que revelen la identidad de sus constructores. No se ha encontrado ninguna inscripción o texto que proporciona información clara sobre quienes fueron los creadores de esta ciudad. Esta falta de evidencia ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones. Algunos investigadores sugieren que Teotihuacán fue fundada por un grupo étnico llamado los teotihuacanos, quienes habrían sido los principales constructores y habitantes de la ciudad. Sin embargo, la identidad exacta de los teotihuacanos sigue siendo un enigma, ya que no se ha encontrado información concluyente sobre ellos. Otras teorías plantean la posibilidad de que Teotihuacán fuera una ciudad multiétnica y multicultural, habitada por diversas comunidades que coexistían y contribuían a su desarrollo. Algunos investigadores han propuesto influencias de culturas como los toltecas, los olmecas y los mayas en la creación y el florecimiento de Teotihuacán. La falta de evidencia concreta y la diversidad de teorías han llevado a que el origen y la identidad de los constructores de Teotihuacán sigan siendo un enigma en la historia antigua de México. A medida que nos sumergimos en los vestigios arqueológicos de esta ciudad, nos encontramos con más preguntas que respuestas, lo que nos impulsa a seguir explorando y desvelando los secretos que rodean a esta enigmática civilización. Además del enigma en torno a sus constructores, Teotihuacán también plantea interrogantes sobre su declive y su posible influencia en otras culturas mesoamericanas. Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, existen varias teorías que intentan explicar estos aspectos. 1. Colapso interno. Algunos investigadores sugieren que Teotihuacán experimentó un colapso interno debido a tensiones políticas, conflictos sociales o problemas económicos. Estos factores podrían haber debilitado gradualmente la estructura social y política de la ciudad, conduciendo eventualmente a su declive y abandono. 2. Invasiones y conflictos externos. Otra teoría plantea que Teotihuacán fue invadida por grupos externos que ejercieron presión sobre la ciudad y contribuyeron a su eventual colapso. Se ha especulado que los grupos nahuas o los pueblos de habla nahuatl, como los toltecas, pudieron haber desempeñado un papel importante en el debilitamiento y la caída de Teotihuacán. 3. Efecto dominó inmigraciones. Algunos investigadores sugieren que el declive de Teotihuacán pudo haber desencadenado una serie de eventos en cadena, que resultaron en migraciones masivas de su población hacia otras regiones. Se cree que estas migraciones llevaron consigo elementos culturales y conocimientos técnicos de Teotihuacán, que luego influyeron en otras culturas mesoamericanas, como los mayas o los toltecas. 4. Influencia cultural duradera. Independientemente de su declive, Teotihuacán dejó un impacto duradero en la historia mesoamericana. Se ha encontrado evidencia de la influencia de la arquitectura, la iconografía y las prácticas religiosas de Teotihuacán en otras culturas posteriores. Su legado puede verse en sitios arqueológicos como Tula, Cholula y Monte Albán, donde se observan elementos arquitectónicos y religiosos reminiscents de Teotihuacán. A medida que desentrañamos los misterios de Teotihuacán, también nos adentramos en su legado cultural y su posible influencia en las civilizaciones que surgieron después. Aunque los detalles exactos aún se debaten, es innegable que Teotihuacán dejó una marca profunda en la historia y la cultura mesoamericana. 4. Petra, la ciudad rosa. La decadencia y el abandono de Petra han sido objeto de numerosas teorías que intentan explicar los factores que contribuyeron a su declive. Aunque no existe consenso definitivo, se han propuesto varias hipótesis que arrojan luz sobre este enigma histórico. Una de las teorías sugiere que los cambios en las rutas comerciales desempeñaron un papel significativo en el declive de Petra. Durante su apogeo, la ciudad Navatea se benefició de su ubicación estratégica en las rutas comerciales que conectaban el Mar Rojo con el Mediterráneo. Sin embargo, a medida que las rutas comerciales evolucionaron y se desplazaron hacia otras regiones, Petra pudo haber perdido su relevancia económica y su influencia como centro comercial. Esto podría haber afectado negativamente su prosperidad y, a largo plazo, contribuido a su decadencia. Además de los cambios comerciales, los conflictos regionales y políticos también han sido considerados como posibles factores en el abandono de Petra. La región experimentó tensiones y enfrentamientos entre diversas potencias políticas, como los romanos y los navateos. Estos conflictos pueden haber debilitado la estabilidad de Petra y afectado su capacidad para mantener su posición y seguridad. Otra teoría plantea que desastres naturales, como terremotos o inundaciones, podrían haber dañado la infraestructura de la ciudad y dificultado su capacidad para recuperarse. Estos eventos catastróficos podrían haber llevado a la población a abandonar la ciudad en busca de lugares más seguros. Es importante destacar que estas teorías no son excluyentes y es posible que múltiples factores hayan contribuido al declive y abandono de Petra. El cambio en las rutas comerciales, los conflictos políticos y los desastres naturales podrían haber interactuado y exacerbado la situación, llevando finalmente a la decadencia y el abandono de esta magnífica ciudad. A medida que continuamos investigando y explorando Petra, esperamos que nuevos descubrimientos arqueológicos y avances en la investigación nos brinden una comprensión más, completa de los eventos que llevaron al fin de esta antigua metrópolis navatea. A medida que exploramos los misterios de Petra, nos encontramos con fascinantes preguntas sobre su construcción y la vida de sus habitantes. Aunque se han realizado importantes investigaciones, todavía existen enigmas sin resolver que nos desafían a descubrir la verdad. Uno de los mayores misterios de Petra es cómo los navateos lograron tallar y construir estas magníficas estructuras en la roca. Aunque se conocen algunas técnicas utilizadas, como el uso de herramientas de metal y técnicas de corte, sigue siendo asombroso considerar la precisión y el detalle con los que trabajaron. ¿Cómo lograron tallar estas monumentales fachadas y estructuras sin el uso de maquinaria moderna? ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos les llevó completar estas obras maestras? Otro enigma que nos intriga es cómo era la vida diaria en Petra. Sabemos que la ciudad fue un importante centro comercial y punto de encuentro de diversas culturas y civilizaciones. Sin embargo, detalles sobre la organización social, la vida cotidiana de sus habitantes y su sistema político siguen siendo en gran parte desconocidos. ¿Cómo se administraba la ciudad? ¿Qué tipo de actividades comerciales se llevaban a cabo en los numerosos edificios y plazas? ¿Cuál era el papel de la religión en la vida de los navateos? Además, existe un debate sobre el destino final de Petra y las circunstancias que llevaron a su eventual abandono. Algunos investigadores sugieren que el cambio de las rutas comerciales y los desafíos políticos podrían haber contribuido a su declive. Otros teorizan sobre posibles desastres naturales o eventos históricos que podrían haber llevado a la caída de la ciudad. A medida que desentrañamos estos misterios, nos adentramos en la vida de los navateos y en los secretos que rodean la construcción y el declive de Petra. Cada hallazgo arqueológico y cada detalle descubierto nos acerca un poco más a comprender la grandeza y el legado de esta antigua ciudad, mientras nos maravillamos ante la sabiduría y la habilidad de sus constructores y habitantes. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo y el espacio para adentrarnos en una de las maravillas arqueológicas más impresionantes, Petra. Esta antigua ciudad navatea, tallada en la roca, se encuentra en el corazón de Jordania y nos transporta a un mundo perdido lleno de esplendor y misterio. Petra es famosa por su extraordinaria arquitectura y su ubicación única en un desfiladero rocoso. La ciudad fue fundada por los navateos, una antigua civilización árabe, alrededor del siglo VI a.C. Su riqueza y poder se basaban en el control de las rutas comerciales clave que cruzaban la región. Lo que hace a Petra verdaderamente asombrosa es la habilidad con la que sus habitantes esculpieron magníficas estructuras en la roca de color rosa. La más icónica de todas es alcance, también conocida como el tesoro, una impresionante fachada adornada con columnas y esculturas. Esta imagen emblemática ha cautivado la imaginación de viajeros y arqueólogos durante siglos. Pero Petra no se limita sólo al tesoro. A medida que exploramos sus calles, descubrimos un laberinto de templos, tumbas, anfiteatros y edificios religiosos, cada uno de ellos testimonio de la habilidad y la visión arquitectónica de los navateos. Además de su belleza arquitectónica, Petra también es conocida por su carácter misterioso. A medida que nos adentramos en sus pasadizos y exploramos sus monumentos, nos preguntamos sobre la vida y la cultura de los navateos, y cómo lograron construir una ciudad tan impresionante en medio de un paisaje desafiante. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de Petra y nos sumergimos en la grandeza de esta antigua ciudad navatea. Con cada paso, nos acercamos a comprender el legado de una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia y en nuestra imaginación colectiva. 5. Pueblo de los Unesasi, la desaparición en el cañón. Hoy nos adentramos en el enigmático mundo de los Unesasi, una antigua civilización que habitó el suroeste de los Estados Unidos. Durante siglos, los Unesasi florecieron en una vasta región que abarcaba partes de los actuales estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Sin embargo, lo que más intriga a los investigadores es su misteriosa desaparición. Los Unesasi, también conocidos como los Antiguos Pueblo, construyeron impresionantes estructuras de adobe y piedra, así como complejas redes de viviendas en acantilados y alcobas en los cañones. Estas comunidades se caracterizaban por su habilidad en la alfarería, la agricultura y el tejido. A pesar de sus logros culturales y arquitectónicos, los Unesasi abandonaron repentinamente sus asentamientos alrededor del siglo XIII. Esta desaparición ha desconcertado a los arqueólogos y ha dado lugar a numerosas teorías sobre su destino. Una de las teorías sugiere que factores climáticos, como sequías prolongadas, podrían haber afectado gravemente la disponibilidad de agua y recursos en la región. Esto podría haber llevado a una crisis alimentaria y a la migración forzada de los Unesasi hacia otras áreas, en busca de sustento. Otra teoría plantea que conflictos internos, como tensiones sociales o políticas, podrían haber desempeñado un papel en la desaparición de los Unesasi. Se han encontrado evidencias de violencia y conflictos en algunos sitios arqueológicos, lo que sugiere que las tensiones internas podrían haber contribuido a la eventual dispersión de la población. También se ha especulado sobre la posible influencia de grupos externos, como los invasores o la migración de otras culturas, en el abandono de los asentamientos. Unesasi. Sin embargo, la evidencia concreta que respalde estas teorías aún es limitada. Aunque la desaparición de los Unesasi sigue siendo un enigma, su legado perdura en los sitios arqueológicos y en las tradiciones culturales de las tribus nativas americanas, que descienden de ellos. Acompáñanos mientras exploramos los vestigios de esta fascinante civilización y nos sumergimos en los misterios de su desaparición. A través de la arqueología y la investigación, nos acercamos a comprender mejor el destino de los Unesasi y su impacto duradero en la historia y el patrimonio del suroeste de los Estados Unidos. Entre los misterios arqueológicos más intrigantes relacionados con los Unesasi se encuentran sus elaboradas construcciones y su sistema de comunicación. Estas características revelan la sofisticación y la organización social de esta antigua civilización. Los Unesasi erigieron imponentes estructuras, tanto en la superficie como en acantilados y alcobas en los cañones. Sus edificios de múltiples pisos, construidos con técnicas de albañilería y utilizando adobe y piedra, son testimonio de su habilidad arquitectónica y su conocimiento en ingeniería. Sin embargo, lo que desconcierta a los investigadores es cómo lograron construir estas estructuras sin la ayuda de la tecnología moderna. Las grandes piedras utilizadas en las construcciones tenían un peso considerable y debieron ser transportadas desde distancias considerablemente largas. El proceso detallado y ensamblaje de las piedras también plantea preguntas sobre las técnicas y herramientas utilizadas por los Unesasi. Además de sus elaboradas construcciones, los Unesasi desarrollaron un sistema de comunicación y señalización que sigue siendo objeto de estudio. Se han descubierto petroglifos, grabados en roca, que representan símbolos y figuras enigmáticas. Estos petroglifos parecen transmitir mensajes y narrativas, aunque su significado exacto aún no se ha descifrado por completo. Otro misterio relacionado con la comunicación de los Unesasi es su sistema de caminos y senderos. A través de una red de caminos bien trazados, conectaron de manera eficiente sus comunidades dispersas. Se cree que estos caminos no sólo eran utilizados para el transporte, sino también como medios de comunicación y contacto entre diferentes grupos Unesasi. La comprensión completa de estas construcciones y sistemas de comunicación nos acercaría a desentrañar la complejidad de la sociedad Unesasi, sus estructuras de poder y su relación con el entorno natural. A medida que los arqueólogos continúan descubriendo y analizando nuevos sitios y artefactos, esperamos obtener una visión más clara de estos misterios arqueológicos y su significado dentro de la cultura Unesasi. Las teorías que intentan explicar la desaparición de los Unesasi han propuesto diversos factores, entre los cuales se destacan las sequías prolongadas, los cambios sociales y los conflictos internos. Una de las hipótesis más discutidas sugiere que las sequías jugaron un papel crucial en el declive de los Unesasi. La región del suroeste de los Estados Unidos es conocida por su clima árido, y se han encontrado evidencias de sequías prolongadas durante el periodo en que los Unesasi desaparecieron. Estas sequías podrían haber afectado gravemente la disponibilidad de agua y recursos necesarios para la agricultura, lo que habría llevado a una escasez de alimentos y al deterioro de la calidad de vida de la población. Como resultado, se cree que algunos grupos Unesasi abandonaron sus asentamientos y buscaron nuevas áreas más favorables para su subsistencia. Además de los factores climáticos, se ha argumentado que los cambios sociales también pueden haber contribuido a la desaparición de los Unesasi. Se han encontrado evidencias de tensiones y conflictos internos en algunos sitios arqueológicos, lo que sugiere que disputas políticas, sociales o económicas podrían haber debilitado la cohesión de la sociedad Unesasi. Estos conflictos podrían haber resultado en migraciones forzadas, cambios en la organización social y la dispersión de la población. Por último, las teorías que apuntan a los conflictos internos también han sido consideradas como factores que llevaron al declive de los Unesasi. A medida que la población aumentaba y los recursos se volvían escasos, las tensiones sociales y políticas podrían haberse intensificado. Los conflictos por tierras, agua y recursos podrían haber dividido a la sociedad Unesasi y debilitado su capacidad de mantener su estilo de vida y su cohesión como grupo. Estas teorías no son mutuamente excluyentes y es probable que varios factores hayan interactuado para contribuir a la desaparición de los Unesasi. A medida que los arqueólogos y científicos continúan investigando y descubriendo nuevos datos, se espera que se obtenga una imagen más completa y precisa de los eventos que condujeron a la misteriosa desaparición de esta antigua civilización. Y así concluye nuestro fascinante viaje por algunas de las civilizaciones perdidas y misteriosas más intrigantes de la historia. Estos enigmas continúan desafiándonos y estimulando nuestra curiosidad, pero a través de la exploración y el estudio constante, nos acercamos cada vez más a desentrañar su legado. ¿Cuál de estos misterios te ha parecido más fascinante? Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas sobre estas civilizaciones y sus enigmas. Recuerda suscribirte a Canal Historia 13 para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. No olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado enigmático. Hasta la próxima aventura.